Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa de más que política. Que acercan ustedes la actualidad de la política más cercana a aquellos que a ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy comenzamos hablando de la ciudad de Telde y comenzamos entrevistando en este caso al concejal de educación del ayuntamiento de Telde, don Juan Francisco Artiles Carreño de la formación política más por Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Paco. ¿Cómo estamos? Bien, bueno. Repito lo que vengo diciendo en las tres últimas entrevistas que hemos tenido aquí. Y te repito lo mismo, dentro de esta situación tan dura, pues bueno, escapamos de ella y de momento nos vamos manteniendo. Dentro de la gravedad nos mantenemos estables. El concejal de educación del ayuntamiento de Telde, cuando los centros educativos están de vacaciones, semana santa, el concejal todavía está trabajando. Vamos a ver, igual no debo decirlo, pero yo creo que es justo para el concejal, hablando en serio. Yo creo que en estos 20 meses que llevamos de mandato, sí, he cogido algún que otro día libre porque tienes que parar y descansar, pero vacaciones, lo que se dice vacaciones, al margen de que el año pasado nadie cogió vacaciones por el tema de la pandemia, lógicamente, lo que es eso de decir, oye, desconecte y tomas un descanso, no, hasta hoy no. Bueno, hemos estado ahí, al pie del cañón, y yo creo que, bueno, era justo y necesario que se dedicase tiempo y atención al ayuntamiento y particularmente a una concejalía como la de educación, que ha estado durante muchísimos años dejada de la mano de Dios, por todos. Ahora, por cierto, se acaba de decir usted, esto es de una concejalía que ha estado alejada de la mano de Dios, y eso se ha reflejado en la situación de los centros educativos, que eran las quejas por parte principalmente de padres y madres, alumnado, el profesorado, y podemos seguir un largo etcétera, etcétera. Se ha puesto ese plan de choque en marcha por parte del personal y de la Consejería de Educación, intentando hacer pequeñas obras con los pocos que tenían. Pequeñas y grandes. Con los recursos, inicialmente con los recursos que tenían, eran pequeñas obras. Bueno, no, 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 la primera obra fue la más grande de todas. La del centro de Melenar, el Príncipe de Asturias. Eso no se me olvidará nunca en la vida. Pero el resto ha sido obras pequeñitas y se ha ido sumando cada vez más para cumplir, y en este caso para intentar llegar a todos los centros educativos. Pero ahora parece que ha entrado una fiebre, y no un COVID, sino una fiebre, en donde por parte de los centros dicen, oye, ¿y para cuándo el mío? ¿O para cuándo me toca a mí? Sí, tienes razón. Lo que pasa es que... Diez años de parálisis, y ahora todo el mundo tiene empresa. O será que con esta fuerza que ha visto, le dicen, cuidado, que este se caza la ferra no llega aquí. Antes que se pare. Bueno, en principio... ¿Han dicho eso? ¿Para cuándo el mío? Sí, sí, sí. Las asociaciones de padres y madres, preocupadas, lógicamente, por la situación de sus centros, los equipos directivos, definitiva, la comunidad escolar, y así abarcamos a todas las personas que engloban ese colectivo. Sí, es cierto, pero yo siempre planteo lo mismo. Son 31 colegios en Telde, contando las 5 escuelas unitarias, que también son muy importantes en Telde, y además hay que hacer una defensa firme de las escuelas unitarias, que no cierren. Bueno, yo entiendo que después de tantos años, es como cuando tú pones una esponja que no ha cogido agua en 10 años, y abres un chorro y eso todo lo que le eches lo empapas, ¿no? Hasta que, ojalá, llegue un momento en el que ya el agua se vaya sola, es decir, que ya nosotros hayamos podido cumplir con todo el objetivo que es poner los colegios al día, y después simplemente hacerle un seguimiento. Que eso se pueda hacer en 4 años, imposible. Es imposible porque hay daños y hay problemas que son bastante costosos de resolver. Y cuando hablo de costes, hablo de cuestión económica. El cálculo estimado que hemos hecho en los estudios que hemos ido haciendo de la situación de los colegios, calcula entre 3 y 5 millones al año, para atender a todos, a los 31, y acabar, no del todo, con las necesidades. Ten en cuenta que, te lo dije en la última entrevista, llevábamos a Junta de Gobierno la semana pasada el proyecto eléctrico del Suárez Fiol, Colegio de la Pardilla, que ya tenemos financiación, una suspensión del Cabildo, son 200 y pico mil euros, 240 mil. Ya está a punto de licitarse el proyecto eléctrico, la ejecución del proyecto eléctrico y medidas contra incendios del Colegio del Ejido, de la Amelia Vega, que este año va a quedar resuelto, después de, como bien tú decías, del año 2008, que ahí empezaron los problemas con la instalación eléctrica, después de 13 años, yo espero que este año, en 2021, si no falla nada, vista la situación, el proyecto eléctrico y las medidas contra incendios del Colegio de Amelia Vega, este año queden listos, y eso es un proyecto de 300 mil euros. Ayer, ayer no, hoy, hoy es miércoles, estoy yo perdido, hoy hemos aprobado el proyecto eléctrico del Colegio Fernando León y Castillo. Ese proyecto son 411 mil euros, y tenemos ahí ya encargados el del poeta Pedro Lescano y el poeta Montiano Placer, los dos en Ginama, y rondan por ahí, entre 300 y medio millón de euros. Estamos hablando, le sumas a eso al Príncipe de Asturias, que fueron también unos 300 y pico mil euros, estamos hablando que solo en cuestiones eléctricas, échale una media de 300, 400 mil euros. No todos tienen problemas tan serios como puedan tener ellos, y cuando hablo de problemas serios no hablo de que mañana pueda pasar cualquier cosa, hablo de incidencias en las instalaciones, porque son instalaciones obsoletas, antiguas, y ha cambiado la normativa, que puede venir cualquier expresión de un ERCO y te dicen mañana cortamos. No, industria, industria viene mañana, o las hojas, es decir, una hoja negativa que tú tienes que poner al día del colegio, y es costoso, entonces eso solo. Luego entramos ya en cuestión de, lógico, tú dejas de pintar tu casa, y verás que a los 3-4 años, lo que no te ha gastado en esos 3-4 años, te lo vas a tener que gastar después todo junto, que es lo que yo no he entendido en estos años atrás, ¿no? Pues, te pongo de ejemplo el Plácido Fleita, el colegio Plácido Fleita, que está en la zona, en la confluencia de San Juan, San Francisco, frente al San Juan, y al lado del poeta Fernando González. Este año, ya está en contratación para licitar, lo vamos a gastar en la fachada, solo la fachada, casi 100.000 euros. Aquello tiene mallas protectoras, como medidas cautelares, que tuvimos que ponerle mallas, por la caída de cascote. Como ese está el Esteban Navarro, que cuando tú decías aquello, ¿y de lo mío qué? Pues precisamente alguien, ayer salió la noticia del colegio León y Castillo, y alguien, bueno, lo típico, en las redes sociales, que te pone un comentario, y oiga, ¿y para cuándo el colegio del Calero? El colegio del Calero, el proyecto está en contratación, con una partida económica, que ronda también los 90.000 euros, para hacer este año. Pero es que en el colegio del Calero, en diciembre del 2019, entre diciembre del 2019 y febrero, nos gastamos 43.000 euros, en impermeabilizar la cubierta, y en arreglar toda la fachada, de la zona infantil, 43.000 euros. Ahora vamos a una segunda fase, donde hay que gastarse casi otros 90.000 euros, y con eso no dejas el colegio al día. Claro, son 30 colegios, y todos tienen grandes necesidades, claro, todo el mundo dice, y de lo mío, que también en una de las noticias, de que aprobamos el proyecto eléctrico, del colegio Fernando León y Castillo, aparecía alguien, me imagino vinculado al centro, y dice, oiga, ¿y cuándo le van a meter mano a la fachada esta? Y tiene razón, pero mire, es que eso también, en el presupuesto de este año, no es que lo estoy diciendo yo, ya estaba en el del año pasado, lo que con lo de la pandemia, se fue casi todo al carajo, por no decir todo, pero este año, el Fernando León y Castillo, tiene ya previsto, en el presupuesto municipal, ya, reserva de crédito hecha, no es que yo lo esté diciendo, sino que está hecho con, con el pliego técnico hecho, para que contratación licite, casi otros 90.000 euros, es decir, estamos hablando que el José Tejera, en el cascajo y en Ginamar, igual, el poeta Pedro Lescano, en Eucaliptos, arriba, en el valle de Ginamar, igual, acabamos de terminar, en Mar Pequeña, el poeta Fernando González, son obras menores, que llevan menos dinero, y que, los procedimientos son, más, digamos, más rápidos, y a lo mejor son posteriores a esto, porque esto, lógicamente, llevan unos procedimientos administrativos, más lentos, porque tienen, vamos, hay que cumplir, el procedimiento administrativo arreglado, para poder, licitar, adjudicar y ejecutar, claro, la gente dice, de lo mío, que, lo suyo está en marcha, yo creo que nosotros, desde el área de educación, y particularmente, vuelvo y lo repito, de estos últimos 20 meses, el equipo, que hemos estado ahí, al frente del área, incluyo a mi compañera, Guadalupe Santana, que también ha trabajado muchísimo, yo calculo, que alrededor de las 100 iniciativas, entre, los proyectos, el encargo a los técnicos, las direcciones de obra, pues yo calculo, que en torno a las 100 iniciativas, y hemos estado prácticamente, en los 31 colegios, el colegio de la Majadilla, la escuela unitaria, se ha hecho, además con el personal, de los planes de empleo, el personal de convenio, comúnmente conocido, se ha hecho, un lavado de cara, a quien se le ha hecho, una reforma, bastante importante, bueno, lo estuvimos viendo, la semana pasada, en la foto, y aquello, se nota, porque se nota, porque bueno, de tu ver por fuera, la fachada aquella, y lo que veis era el exterior, con los muros, empezando a caerse, el hierro fuera, ya se ve oxidado, podrido, y tú vienes, y tratas el hierro, lo típico, no lo voy a explicar yo, cómo se arregla una pared, pero, y le das aquello, un tratamiento cromático, lo pintas y demás, lógicamente, llama la atención, ¿por qué? Porque, ya forma parte del paisaje, el ver un colegio cayendo a Sacacho, o formaba parte del paisaje, entonces, es lógico, y de lo mío, que hay colegios, en los que hemos estado, y cuando termina, a veces casi, ni te dejan salir, y esto, y aquello, y lo otro, pero es que, yo, es una expresión, que siempre utilizo, con los directores, y las directoras, ustedes tienen un problema, pero nosotros, particularmente, Juan Francisco Artiglia, tiene 31, y hay que atender, a 31 colegios, con un presupuesto, que volvemos a incrementar, es decir, hemos pasado, de una inversión, en 2011, a 2015, de 3.000 euros, por colegio, a una inversión, que va a rondar, los 30.000 euros, por colegio, de media, anual, es decir, es importantísimo, si hemos hecho un crecimiento, vamos, pues del 100%, no, el 1000, es una, es una situación, que lo requiere, yo, no sé, igual, espero que la gente, no se olvide, de lo que uno decía, cuando, cuando era oposición, hace dos años, yo era, el que, era muy crítico, con la situación, de Teldi, lo sigo siendo, porque yo creo que, aún estando en el gobierno, hay que hacer autocrítica, yo creo que los servicios públicos, hay que mejorarlos, y hay que hacer un esfuerzo, tremendo, para recuperar, cosas que se han ido perdiendo, por las políticas de recorte, por lo que fuese, como algunos dicen, no, miren para atrás, pero hay gente, que estuvieron atrás, y ahora pretenden, responsabilizarte de cosas, que tú dices, y usted, dónde estuvo, cuando cuestionan, yo qué sé, el tema de los centros sociosanitarios, en Telde, el centro ocupacional, que me toca a mí, cuando cuestionan, la apertura, los cierres, la gestión de los centros, y tú dices, oiga, y dónde carajos han estado ustedes, en estos últimos años, 10, 12 años, que todos los partidos políticos, que han gobernado, han tenido responsabilidades, en ese tipo de materias, que es lo que vienen ahora a contar, entonces, no, no miren para atrás, no, no, no miren para atrás, es que, el resultado presente, esto que hoy sufro, es fruto de decisiones, que se tomaron en el pasado, quien las tomara, me da igual, pero hay que reconocerlo, decir, aquí no hemos llegado, porque nos caímos del cielo, no, no, aquí hemos llegado, porque alguien, ha dejado de hacer las cosas, o las ha hecho mal, eso es, eso es evidente, decir que las cosas están bien, es engañarnos a nosotros mismos, que no hay baches en la calle, claro que hay baches, que el servicio de recogida de basura, funciona, no funciona bien, hay que reconocerlo, que el servicio de parques y jardines es mejorable, también, que es mejorable también, aún más el trabajo que se está haciendo en educación, claro que sí, pero lo que no podemos es, a mí me parecería injusto, que alguien, viniese aquí, a cuestionar cosas, que durante años, las dejaron caer, y ahora aquellos que estamos intentando recogerlas, encima, seamos cuestionados por otros, y si lo digan, ¿qué me cuenta? ¿y dónde estuvo usted? Ha hecho usted mención de proyectos eléctricos, pero sabemos que las competencias en educación, y lo hemos dicho por activo y por pasivo, las tiene el gobierno de Canarias, y ustedes, los ayuntamientos, ¿de acuerdo? tienen mantenimiento, ¿de acuerdo Paco? ¿y dónde está el gobierno de Canarias? Yo me lo he preguntado varias veces, yo nunca he querido entrar a... No, no, pero tengo que recargarlo. No, pero yo nunca he querido entrar al trapo, utilizando una expresión coloquial, yo nunca he querido entrar al trapo, porque yo soy muy respetuoso con las demás instituciones, porque creo que, como Telde, también tendrá sus dificultades para hacer las cosas, pero estoy seguro que ellos tampoco tendrán miramiento, cuando les toque responsabilizarnos a nosotros, de cosas que ellos no hagan, pero yo no voy a entrar en... Porque aquí en Telde, y vuelvo a repetirte el problema del colegio de Melenara, del príncipe de Asturias, que si la consejería, que si la consejería del gobierno de Canarias, que si la consejería de Educación, y ahí se armó un revuelto, un revueltijo de cosas, que si la culpa es tuya, que si la culpa es mía, y en medio había, como decíamos antes, una comunidad escolar, que la conforman padres, madres, el alumnado, profesores, equipo directivo, y todo el personal que trabaja en el ámbito educativo, hasta el personal de limpieza. Mire, yo no voy a esperar a que un juez te diga, hoy arregle eso, porque desde que tú entras al colegio, y la falla se te está cayendo abajo, y en la instalación eléctrica, han cortado la luz, tú tienes que actuar, Paco. En aquel momento yo tuve varias reuniones con la directora general de Centro de Infraestructura del gobierno de Canarias, tú hicimos dos reuniones, pero a partir de ahí el resto, nos lo comimos nosotros enteros. ¿Yo qué iba a hacer? A seguir cuestionando, que si venía, que si no venía. Pues mire, para la foto, yo no soy de foto, mucha gente me dice, contra, con todo el trabajo que se está haciendo de educación, y que poca publicidad se hace, no soy de fotos y tú lo sabes perfectamente, pero el trabajo está, los padres y madres son los que lo tienen que valorar, las personas a las que llega ese trabajo, son los que tienen que valorar tu gestión, que al final, aquí se bota el pan y circo, pues haya cada cual, posiblemente, pero mi conciencia, como soldado. Tenemos que recargar, y es lo que voy a recargar, y no me voy a cansar de recargar, porque si las competencias las tiene un gobierno, como es el gobierno de Canarias, los ayuntamientos, los ayuntamientos, y en este caso, el hotel de, le están salvando, no salvando los muebles, sino haciendo el trabajo, que tiene que hacer otro. Pero hay que hacerlo, Paco, vamos a ver, te pongo el ejemplo próximo, yo espero, te digo, estamos ahí a punto de, de que contratación, que está, ya nosotros hacemos, las actuaciones preparatorias, y contratación, es quien se encarga, luego de, de hacer el trabajo restante, yo espero que, en un mes, o no más allá, la licitación, del proyecto eléctrico, de la Melia Vega, ¿tú crees que desde el 2008, al 2021, 13 años después, teniendo yo, o habiendo conseguido, una subvención del Cabildo, para poder ejecutar, ese proyecto, ¿por qué no? o el de, o el de la, o el de la pardilla, es decir, no nos corresponde, pero hay que hacerlo, no lo hacemos con dinero, no lo hacemos con dinero, municipal, lo hacemos con dinero, de todos los canarios, porque el Cabildo, es de todos los canarios, de todos los gran canarios, sobre todo, pero hay que hacerlo, Paco, es que decir, el gobierno de Canarias, sí, pero es que me está poniendo, pero es una institución, pero es Cabildo, que no tiene competencia, en educación, pero saca unas partidas, me parece bien, el 19, de todos los gran canarios, perfecto, me quito hasta el sombrero, digo, chapo, porque se invierta, se invierte, un ayuntamiento, que tiene que hacer frente, a estas obras, y los que tienen competencia, están en Belén, los pastores, ni se le esperan, ni aparecen, Paco, yo entiendo, fíjate, nosotros nos estamos apañando bien, con lo nuestro, y estamos saliendo para adelante, y a lo mejor, hay mucho mejor que no aparezca, pero, yo ya te hablo como ciudadano, yo no tengo, mis hijas ya no están, en edad de estudiar, lo que tienen que estudiar, que lo estudiaron, pero, aquellas personas, que tienen hijos, en institutos, pues oiga, pues mire, eso sí es una responsabilidad directa, del gobierno de Canarias, yo me conformaría, como deldense, que la consejería, del gobierno de Canarias, la dirección general, de centros de infraestructuras, o quien corresponda, atendiera, sus responsabilidades, en Telde, ¿qué nivel de inversión, tiene para Telde, el gobierno de Canarias, en materia educativa? ¿Para qué vas a la escuela de idiomas? La única inversión que había, era la escuela de idiomas. Los vallados, sí, sí, y los vallados cayéndose, pero nadie ha hecho nada. Efectivamente. Entonces, yo no voy a cuestionar eso, eso, quien lo tiene que cuestionar, son aquellas personas, que lo viven y padecen a diario, yo tengo que buscar, soluciones, no confrontación, sino eso, soluciones. A mí. Pero, pero, bueno, yo no quiero, con esto no se trata de que usted quiera echarlos a pelear, no es mi intención, ni es la mía pelearme con nadie, al revés. Pero me gusta poner los puntos sobre las I. Perfecto. Y quiero que la información, porque como he dicho, al inicio de este programa, nuestro objetivo es llevarle la máxima información a los ciudadanos, que los ciudadanos tengan la información, en primera persona, de quién está trabajando, y que los ciudadanos también valores de los que no están trabajando. Y esto es una pura y dura realidad. Yo me conformaría simplemente con que atendieran lo que son sus obligaciones y que hubiese, a lo mejor quizás, eso sí lo yo de menos, mayor comunicación, porque a veces, bueno, hay cosas que la consejería hace en los colegios, por ejemplo, las jaulas en claves, que ahora está intentando en algunos colegios ampliar y adaptar los baños, algún baño, para los alumnos y alumnas del aula en clave. A veces yo he hecho de menos la comunicación, decir, oiga, mire, vamos a iniciar pequeñas obras en el colegio, no sé qué. Y a nosotros, bueno, pues nos coordinamos, colaboramos a lo que podamos. A veces, eso sí, a veces lo yo de menos, pero el resto, yo me conformaría como vecino de Terle, que se dedicaran a cumplir con lo que les toca, nada más. ¿Qué es trabajar? Nosotros en este año, ¿Trabajar? Invertir en este año, simplemente nada más que con las cuestiones que nosotros estábamos atendiendo, que no nos correspondían, por lo que tú decías antes, el pago de consumo de agua, el pago de consumo de luz y algún que otro servicio que prestábamos en algún otro centro que no era de nuestra competencia, pues yo creo que al año pues ronda los 300.000 euros en ahorro, porque ya no lo hemos dicho a la consejería con la suma y lo ha hecho. Pero imagínate de aquí para atrás. Nos gustaría a lo mejor que esa comunicación fluyese, pero bueno, no pasa nada, todo se andará. Ha dicho usted que se contempla... Y no habla de la consejera, hablo de la parte baja de la consejería, aquellos directores generales y directoras generales deberían tener más comunicación con la consejera, sin embargo, a toque de teléfono responde a la primera. Exactamente. Bien, ha hecho usted mención de incremento en los presupuestos del ayuntamiento. El próximo lunes se va a llevar a pleno, parece ser. Está en la hora del día. Aunque no creo que todavía no se ha convocado al pleno, porque se convoca 48 horas antes, pero si nada cambia, ya se trata en las comisiones de pleno irá del presupuesto municipal del 2021 al pleno. Hay un incremento importante. Bueno, yo no voy a hablar de todo, porque no me corresponde, le corresponde a la consejera de Economía y Hacienda. ¿Entremos en materia? ¿Las áreas que usted gestiona? Sí, sí. No, no, podemos hablar de todas las materias. A mí me afecta. Yo soy del Dense, estoy en el gobierno. Vamos a ver, el presupuesto crece. Creo que ronda los 100 millones de euros, 94, 95 millones aproximadamente. Estaban 84, creo que estaban 94, 95. Un incremento en 10 millones, más los otros casi 10 que este año no pagar intereses bancarios ni bancos, pues se suma a la inversión. El gasto, el gasto público, vamos, el presupuesto se va casi al 90% en los servicios públicos. Y hay unos incrementos importantes, tanto en materia de servicios sociales como en inversión, porque a veces yo discrepo con aquellas personas que dicen que hay que incrementar o que invertir todo en materia social, de acuerdo, se crece, más de un 30%, pero yo creo que también cuando tú destinas dinero a inversión, con eso también estás generando un movimiento económico. Por ejemplo, me hablo de los colegios, cuando tú visitas una obra y se presentan varias empresas y una empresa es la beneficiada de la adjudicación, inicia esa obra, estás abriendo un nuevo centro de trabajo, se genera empleo, se genera economía y eso también evita que muchas personas puedan estar en el paro dependiendo de una ayuda social. Yo estoy seguro que el 80, el 90% de las personas que hoy en día reciben una ayuda preferirían estar trabajando que vivir de que servicios sociales les resuelva la vida. Lo compartimos. Yo creo que es así. Entonces, ¿qué hay que ayudar? Claro que sí. Y se mete dinero en materia social y se incrementan las ayudas, se han incrementado un montón las ayudas en este último año de pandemia. Es decir, el esfuerzo ha sido tremendo. Yo creo que todo el esfuerzo ha ido encaminado a resolver problemas individuales y familiares de personas que debido a la situación esta se han visto abocadas a una crisis económica tremenda aparte de la sanitaria. Y en eso, por muy cuestionado que puedan, o por muchas cuestiones que quieran sacar los grupos de la oposición que yo no digo que en algunas cosas no tengan razón. No voy a entrar yo en las valoraciones que ellos hacen porque cada cual hace oposición como considera. Pero yo creo que lo que no, que era lo que decía antes, lo que no podemos dejar de reconocer es que el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Telde en materia social en este último año ha sido impresionante. Ha sido no solo Telde, yo creo que todos los ayuntamientos porque la primera puerta donde tocan los ciudadanos son los ayuntamientos. Creo que eso no se puede borrar de un plumazo o no ponerlo en valor. Luego, se incrementa la inversión, bueno, tema de residuos sólidos recogida de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos se incrementa también casi en dos millones y medio. Deportes también incrementa su presupuesto para la mejora de las instalaciones deportivas. Que el dinero, que es lo que dicen algunos a veces, que a mí me parece demagogia pura, no, no, ¿por qué no lo metemos todo ahí? Pero es que si tú destinas el dinero a inversión y a generar empleo, igual, de allí también vas a beneficiar a un puño de gente y que pueda conseguir también un empleo y vivir más dignamente. Es decir, dejémonos de demagogia. Los servicios sociales están bien atendidos, probablemente necesiten mucho más porque la situación es la que es, pero lo otro también yo creo que es importantísimo. Yo, ya yendo a lo mío, como dicen, hombre, la educación es importantísima, muchísimo, es uno de los pilares de esta sociedad. Pero, tener unas instalaciones donde nuestros niños y niñas puedan educarse con seguridad, sobre todo con seguridad, es más importante aún, porque si tenemos que cerrar un colegio porque le cortan la luz, lógicamente, no vamos a poder ejercer esa, o desarrollar esa actividad. Entonces, todo es una cadena, todo es un ciclo. Educación crece. Te decía que empezamos pasamos de 100.000 a 300.000, de 300.000 en este último año nos fuimos a 800.000, crecimos en medio millón y ahora, ya este año, en mantenimiento, estamos en un millón de euros, la medida que se sacaba antes de una inversión de 30.000 euros al año por colegio. hay una pequeña partida para inversión este año en educación que ronda los 400.000 euros por aquello de si podemos hacer algo más que esté fuera de lo que es el mantenimiento, pero estamos ahí a la espera de ver cómo se desarrollan, sobre todo cómo se ejecutan estos proyectos que vienen subvencionados desde otras instituciones porque los plazos son los que son y siempre corres el riesgo de no poder ejecutar el total de una subvención para poder cubrir los gastos de esas empresas, lógicamente, si tú, esto, digamos, son cuestiones de previsión, es decir, aquel que guarda por si acaso yo soy así, entonces, prefiero ser previsor que luego tener problemas. ¿Por lo cual el plan de ajuste pasó a la historia? El plan de ajuste pasó a la historia de que se liquida la deuda bancaria, eso era lógico y evidente, es decir, la contrapartida a que el Estado no diera aquel porrón de millones de los créditos famosos, digo que no volveré nunca jamás a hablar de ellos porque ya están liquidados, dicen, era el plan de ajuste, la subida de impuestos, los recortes de servicios y todo lo que hemos sufrido y padecido aquí para atrás. Ahora en el plan de ajuste yo sigo apostando por recuperar los servicios públicos. Otros opinarán, hombre, el tema de impuestos, creo que te lo comenté en una ocasión, aquí en una entrevista, si tú me planteas a mí una reducción del IBI anual que me pueda afectar en 30 o 40 euros al año, hombre, a no me pague 200 euros al año, 40 euros es mucho dinero, pero 40 euros al año si sigo saliendo a la calle y sigo saltando con mi coche por encima de los baches o sigo teniendo los parques no atendidos como debo o los servicios públicos básicos no los puedo atender, pues yo preferiría primero que me resolvieran todos esos problemas y después cuando todo eso esté normalizado empecemos a ver otro tipo de cuestiones. Lo que no podemos volver es a caer en aquello de por quedar bien o por hacer políticas populistas o demagógicas de decir aquí ahora le vamos a bajar los impuestos a todo el mundo a sabienda de que si haces eso ni más con la situación que está que los ingresos han decaído que el equilibrio presupuestario al final tenga menos ingresos y más gastos y volver a los tiempos de antes donde el desequilibrio económico y presupuestario engrosó las cuentas municipales pero de deuda yo creo que eso también perjudicaría a las propias empresas que prestan los servicios el que tú no le pagues en tiempo el que tú no liquides los servicios que te están prestando eso pues bueno conlleva un deterioro que es el que hemos vivido yo creo que bajada de impuestos sí cuando toque con cabeza bien estudiado para que los servicios públicos que se presten estén acorde a lo que los vecinos pagan por lo cual también los endeudamientos en un futuro también con cabeza yo digo no yo sigo diciendo para no repetir la misma historia yo sigo diciendo que hay que ser realista y centrarnos en en lo que hay es decir si ingresas 20 gasta 20 hombre puede darse que ingrese 20 y tenga gastos por 25 porque tus ingresos son inferiores a tu gasto general es decir a los que no puedes tocar pero bueno eso ya son situaciones que puede padecer cualquiera en una situación como la que estamos viviendo que no es el momento ni es el día que algunos auguraban que que los ingresos iban a caer un montón y que poco menos que nos íbamos a hundir el sacrificio que han hecho los vecinos de Telde en estos años supuso que Telde tuviese en los bancos un montón de dinero y ese sacrificio que supuso que Telde tuviera un montón de dinero en los bancos pues te ha dado para liquidar el deuda bancaria y te ha dado para tener una cobertura y un colchón económico que te ha permitido mantener los gastos y ahora tenemos un hándicap y el hándicap sobre todo las administraciones públicas la tiene en desarrollar esos presupuestos o llegar a final de año con el presupuesto casi al límite y digo ¿por qué casi al límite? porque tenemos unos señores que sin mover un papel pues van a ganar dinero solo porque ese dinero esté depositado en las cuentas y eso va en un perjuicio a la ciudadanía por lo cual hay que hacer ese toque de atención a todas las administraciones e instituciones para que ese dinero y esos presupuestos esos remanentes que siempre se hablaba y presumíamos mucho que no exista tampoco es que exista el agujero de un saco sin fondo que exista un superávit es normal los remanentes yo siempre soy crítico con los remanentes porque los remanentes es aquello que tú no te has gastado de un presupuesto y eso bueno eso tiene mucho que ver con la gestión pues hay que afinar mucho el lápiz por eso digo ahora los superávit bueno eso quiere decir que la recaudación es bastante alta salvo que alguno quiera en un futuro trabajar con una entidad bancaria ¿no? digo yo iban a hacer tantas cosas no al revés la banca la que nos está machecando a nosotros con sus comisiones su gasto y su historia es un negocio y con el patrocinio de ellos pero bueno que todo el mundo no tiene esa facilidad de que le den un crédito como le han dado a un señor que los bancos son los enemigos públicos y con un interés tan bajo que lo expliquen aquellos que le prometen a la gente aquellas cosas que le prometen en campaña y luego cuando llega la hora de gobernar pues de lo que te dije ya veremos en el próximo viaje el otro día escuchaba con esto de lo que está ocurriendo ahora en Madrid entre que la presidenta de Madrid dice lo que le da la gana cuando le da la gana y dice lo mismo y lo distinto de una misma cosa es muy simpática está muy bien tiene un discurso que llega muy populista pero la realidad es la que es pero bueno yo no voto en Madrid haya cada uno no tengo yo que cuestionar a nadie lo mismo que por las elecciones en Madrid han hecho un castito a los partidos han buscado candidatos y candidatos que por más o menos no se le escapó a que ficharan a Cristiano Ronaldo a presidente de la Comunidad de Madrid digo porque las próximas elecciones lo tendrán lo que te quería decir que lo curioso es alguien decía dice bueno es que en campaña estamos en campaña cuando el señor Gabilondo critica el extremismo de iglesias y el extremismo de doña la señora Ayuso doña Isabel Ayuso critica Isabel Isabel Ayuso y critica los extremismos ella en un extremo y el otro en el otro y bum 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 lanzando lanzando balones entonces el señor Gabilondo aparece en el medio y habla yo nunca pactaré con los extremismos que su partido gobierna con eso que usted llama extremismo entonces sale la ministra portavoz del gobierno de España la señora Montero la otra Montero diciendo está doña Irene Montero y es que los nombres no me acuerdo del nombre pero es igual hablando de que en campaña estamos en campaña entiendo usted que estos son lenguajes de campaña cuando acabe la campaña seguramente no habrá ningún problema si el peso de Unidas Podemos más Madrid y no sé si Ciudadanos sumen mayoría para pactar ahí empieza el problema entonces caramba yo creo que sí en campaña el lenguaje varía pero lo que decíamos antes del tema de la banca que si el famoso impuesto a la banca y aquellas cosas que iban a hacer para que la banca no tuviese tantos beneficios y fuesen repartidos entre todos venía Romijo lo que pasa es que hay muchos bancos en este país que sus grandes beneficios no los tienen en España los tienen fuera de España hoy en día eso está como dicen algunos globalizado gana más dinero en otros países del mundo que en el propio donde tiene su sede social pero bueno son cosas de la política Paco pero como siempre digo cuando llegan cuando llegan unas elecciones los ciudadanos y ciudadanas de este país de este mundo son los que votan y bueno antes lo decíamos hay gente que vota al pan y circo hay gente que está muy gabreada y vota al primero que venga y le digo usted no se preocupe que si me vota su vida está resuelta y después hay gente que bueno que valora lo que tú haces el trabajo que realiza día a día yo me apunto a eso yo me levanto temprano para ir al trabajo una responsabilidad que tengo porque para eso nos han elegido y para eso hemos entrado en este gobierno y luego la ciudadanía que valore si quiere trabajo constante yo creo que lo hemos conseguido hasta hoy mañana no sé lo que pasará porque tú sabes cómo es la situación en el mundo hoy en día pero yo creo que hasta hoy a las pruebas me remito en la última entrevista al trabajo que se ha hecho el que se está haciendo y el que está proyectado y programado para hacer este año nosotros el 2021 prácticamente lo tenemos ya programado y cerrado nosotros no improvisamos lo que te decía antes los dos proyectos eléctricos ahora ya hoy también aprobamos los pliegos y el gasto para dotar de luminarias a seis colegios de Telde que es la tercera fase la última que quedaba con casi 100.000 euros de inversión y tenemos los cinco colegios digamos los que para mí en este momento los prioritarios los urgentes que son el Esteban Navarro del Calero el Plácido Fleita en la zona San Juan San Francisco el León y Castillo el poeta Pedro Lescano y el Montiano Placeres eso ya con casi medio millón de euros del presupuesto de este año ya está comprometido y ya está en contratación para que eso este año si todo va bien se ejecute y luego hay otro resto de colegios ya el lunes empezamos en La Pardilla con la fallada el Saulo Torón si todo va bien el Colegio de las Medianías también tiene un problema serio con las instalaciones de agua yo espero que en los próximos meses también nos metamos allí a resolver los problemas que tiene Caserones La Huesa San José de la Longuera el Francisco Tarajano hay una serie de colegios que están en la cartera para este año ya programar para intervenir en ellos nosotros no paramos y no lo estoy diciendo en el momento no, no eso se ha hecho un trabajo previo de visitar colegios de analizar y diagnosticar la situación de cada cole y luego priorizamos y hay una frase que también le digo siempre a todo el mundo primero lo urgente después lo importante porque todo es importante pero hay cosas que son urgentes y eso hay que resolverlas y lo que tú decías antes y de lo mío qué y a lo mejor quien te dice y de lo mío qué ya le hemos hecho cosas pero claro no son suficientes quiere más hombre yo me pongo en el lugar de estas personas y cuando ve que hay carrería y se está haciendo cosas pues como usted es que no me dejan marchar pero mire normal pero oiga y dónde ha estado usted durante 12 años pues intentando que alguien me arregle los colegios pues eso usted se cree que estos directores y directoras no totalmente de acuerdo pero haber insistido como insisten ahora yo los entiendo Paco esas personas no son todos no son todos hay gente que hay que hay que premiarles por la paciencia como dices tú han estado tocando y nadie les ha respondido eso es así yo me refiero que hay esas cosas que estás atendiendo hombre yo digo un poco hay que ser solidario ahora te toca un poco a ti mañana al otro y los recursos son los que son para repartirlos no generalizo pues son dos tres no son más tampoco los exigentes el resto yo creo que han tenido los exigentes son los más capaces no 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 a mí yo cuando veo la fallada del Plácido Fleita se me cae el alma Paco o la del Calero porque digo contra y tú luego ves que exigen porque lógicamente ellos tienen que defender los suyos pero entienden cuando tú les explicas la situación oye esto lleva unos procedimientos que hay que respetar yo no me los puedo saltar y ven que el trabajo está hecho pues entonces oye el trabajo está hecho tampoco puedo exigir más o el comentario que la autoridad ponía alguien referente al Fernando León y Castillo pero mire que ya está alguien diciendo póngase las pilas es que yo vine con las pilas puestas yo no he parado en 20 meses no he parado y el proyecto del colegio ya está terminado y no solo está terminado sino que ya está para que se solicite y se ejecute entonces claro después de 12 años de sequía cuando empieza a llover hay que ir a los pozos y cuando hablamos de contratación y hablamos de desarrollo de obra y hablamos de proyectos pues hay un tiempo que hay que recorrer que a veces mucho no entendemos porque estamos acostumbrados a la situación privada el proyecto pero el proyecto pero el proyecto hay que realizarlo y eso eso no viene en lata nos ofrece un placer gracias Paco tenerlo en esta casa y compartir la información especialmente para los vecinos seguiremos hablando de trabajo realizado y de trabajo a realizar aunque lo ponemos en un compromiso pero también nos interesa el trabajo pero quiero decir menos humo y más y más trabajo lo dicho gracias por estar con nosotros gracias a ti pues cerramos esta entrevista con el concejal de educación del ayuntamiento de TELDE Juan Francisco Artiles Carreño de la formación política más portente nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política gracias